machita ay dios mío que se me hizo mi machita macha bendiciones vecina no me ha visto a macha que mire que no la encuentro no verdad ah bueno ahí si me la mira me la agarra por favor vaya bendiciones macha no hay olor es que tiene macha hay andado por toda la colonia buscando a mi machita y como le gustaba agarrarme el celular para tomarse fotos voy a preguntarle a chunga tal vez a chunga me la visto porque chunga le gustaba darle maíz macha dios mío que hay chunga ando reventado andado por toda la colonia que mira que se me perdió macha vos la gallinita que me regaló mi abuela yolanda se me perdió y se me perdió y viera le ha andado buscando me ha matado al grupo para ver si la vayan si nadie me responde mirave mirave bien inteligente me agarraba el celular y se tomaba selfie y a ver mira chunga en serio no la has visto no si la hubiera visto no pero mirave si la ves agarrarla ella es bien mansita jolole pipipi y se viene y me llama si me llama por favor te voy a avisar si yo la miro por acá tal vez ando por ahí voy a andar buscando siguiendo pipipi pipi pipi macha que triste cuando se le pierden las mascotitas macha pero hay un dios en el cielo machita oíste que si alguien te hizo daño la va a pagar y la va a pagar porque yo soy un hombre de oración como me hace falta machita pipi 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 chunga aquí están los tacos hermana chunga que andaba ahí hermana chunga ay sapolio hombre que es que anda afligida usted porque se le perdió la gallina dice ay no dios mari de que son los tacos de gallinita hermana chunga con pollito no me diga que es la gallina de sapolio ay hermana chunga pero no se enoje hombre yo lo hice con mucho amor para usted mentiras son todas mentiras si hermana chunga va a ver que va a quedar delicioso animado vamos niño camine para allá por ahí se vengase vamos a comer taquitos amor vengase unos momentos después ay no maris estoy mal ay que retorcio ay hermana chunga ya mi amo va a ir al baño entonces ya fui como 5 veces ya que hay mi amor que le pasa que le pasa eh que paso pero por que porque están enfermas que es lo que te pasa mari dígale la verdad a sapolio la verdad es que chunga 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 con tu gallina macha ay mi machita se la hartaron estamos graves sabe que que te compre la medicina morga voyte yo no te estoy comprando nada ah como me mataron a machita ojalá ojalá se les pudra ahí en el estomago ay enferma la mamá chita enferma la mamá chita venga tenes esas tripas podríselas bruh me las vas a pagar marido que me hicieron y vas a ver ojalá se surren ahí en el mueble ay de barbaridad mi pobre macho se fija por andar comiendo cosas robadas ojalá se haga yo te extrañaré tenlo por seguro